Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Modelos de santidad, imitación de Jesucristo, intercesores nuestros, vida e historia de los santos de nuestra iglesia católica. La vida espiritual es un camino largo y difícil, pero no olvidemos que la presencia de nuestro Señor Jesucristo siempre nos acompañará, así como Él acompañó y cuidó a los santos en su caminar. El 24 de octubre celebramos a San Antonio María Claret, obispo en Nación España, en el año 1807. Se ordenó sacerdote en 1835. Después de cinco años, comenzó a dar misiones y retiros en toda Cataluña. Fundó la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María, los Claretianos, para continuar su obra en mayor escala. Ese mismo año fue consagrado obispo de Santiago de Cuba. Hallando la diócesis en condiciones espirituales deplorables, inició inmediatamente las medidas para reformarla, una de las cuales fue el establecimiento del Instituto Apostólico de María Inmaculada. En 1857 fue de regreso a España para servir como confesor de la Reina Isabel II de España. Esta posición le permitió continuar su obra misionera predicando y publicando sus obras. Estableció un museo, una biblioteca, escuelas y un laboratorio. Ayudó también a revivir el idioma catalán. Terminó su vida en el exilio con la Reina en 1870. Y recordemos, hermanos míos, que comenzar es de todos y perseverar es de santos. Imitando sus virtudes y conociendo sus testimonios, alcanzamos la gloria de Dios. Esto fue El Santo de Hoy con Hortensia Rayo. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Gracias. Gracias.